Amanecí con ganas de pegar el grito Paré padeando con rostro poco amigable Aguantando moretones de insolentes Vibrándome de lleno a la libertad Abrazado a la ilusión que me condena Que me condena Me acomodó la mochila más pesada Recuerdos ingratos lamentan la presencia Esa oscura sombra que acechaba Pero ahora estoy abrazado a la ilusión que me condena Que me condena La ilusión que me condena La ilusión que me condena Siento llegaré Una ilusión que me condena Amanecí con ganas de pegar el grito Paré padeando con rostro poco amigable Aguantando moretones de insolentes Vibrándome de lleno a la libertad Abrazado a la ilusión que me condena La ilusión que me condena Que me condena La ilusión que me condena